Nota especial para Vive la Vida en la ciudad de Ipacaray, donde revivimos a la locomotora número 60, el inglés. La vamos a ver en funcionamiento y no te lo podés perder. Vamos a estar hablando con el intendente, con los maquinistas y rememorando aquellos tiempos donde esta locomotora funcionaba todos los días. Y estamos con ellos que son maquinistas, operadores y mecánicos. Lo vamos a presentar rápidamente a cada uno de ellos. ¿Tu nombre? Lidio Martínez. Lidio Martínez. ¿Tu nombre? Aurelio Báez. Aurelio Báez. ¿Tu nombre? Delfín López. Delfín López. Quiero que me cuenten un poquito qué representó para ustedes darle vida a el inglés. La verdad que es un orgullo para nosotros. Son tres cosas fundamentales. La añoranza, la tristeza y a la vez la alegría. Bueno, explícame por qué la añoranza. Añoranza porque pasamos nuestra vida útil dentro del ferrocarril Carlos Antonio López. ¿La alegría? La alegría por volver a aprenderle juego a esta locomotora y ponerlo nuevamente en movimiento. ¿Y la tristeza? La tristeza es por perder nuestro puente de trabajo. Al ferrocarril se inauguró en 1910. ¿Y continuó trabajando hasta qué? Continuó trabajando hasta el 97. De 1910 hasta 1997. Ahí hubo un corte. Bueno, ustedes vienen ya de familias ya que eran, ya estaban trabajando en ferrocarril. Eso es una cosa que se transmite de generación en generación. Somos una generación. Nuestros padres fueron ferroviarios. Acá los tres, nuestros padres fueron ferroviarios. Volvimos a ser nosotros ferroviarios. Hasta ahora lo somos, nos sentimos así. Y queríamos también que nuestros hijos sean ferroviarios. Lo lastimosamente que la cuestión política de los gobiernos anteriores y hasta ahora nos dan importancia a esta hermosa empresa. ¿Y de aquí a 50 años quiénes van a operar esta máquina? La verdad que honestamente le digo que no lo sabemos. No lo sabemos porque somos prácticamente la última generación en conocer el mantenimiento de la locomotora, la reparación de locomotora y el manejo de la máquina. ¿Ustedes tienen una idea de poder capacitar a jóvenes que de repente continúen con esta tradición? El espíritu nuestro está en eso. No tenemos ningún inconveniente enseñarle a los jóvenes que quieran aprender esto. Esto es una belleza nacional y por eso se tiene que impulsar esa enseñanza para que el día de mañana también algunos jóvenes que se interesan queden en reemplazo nuestro para que también nosotros no llevemos con nosotros mismos nuestro conocimiento, la sabiduría y toda esa riqueza que tenemos dentro nuestro. Así, manejando una locomotora, moviendo una locomotora 100 a 200 metros, nos estamos demostrando todo lo que conocemos y verdaderamente lo que amamos. Una joya en realidad son todos ustedes, ¿verdad? Operadores, mecánicos, completito, completito. Y un mensaje que quieran dar a la gente para alentarlos, a que vengan a subirse, a ver todo lo que ustedes lograron. Les digo a los jóvenes que pónganse las pilas jóvenes, que esto es una joya, que esto es una reliquia y de que también nosotros estamos dispuestos para darle una enseñanza. Tal vez no sea generalizada la enseñanza que queremos dar, pero de hecho sería ya de base para que el día de mañana un joven pueda manejar en el locomotor. Muchísimas gracias a todos. Y en realidad son unas verdaderas reliquias todos ustedes. Un aplauso, muchas gracias. Bueno, personas muy importantes también con todo este movimiento y es el arquitecto Sauri también, que es el que se encarga, vos te encargas todo lo que es la parte operativa de los movimientos, la gente, cuándo viene, cuándo no, cómo viene todo el tema. Bueno, nosotros creamos el evento, la movida del tren, que es un yeto pahuasú de todas las energías comunitarias de Ipacaraí y que tiene como número central la exhibición y el movimiento de esta locomotora que para nosotros es un museo andante. Me imagino. La gente puede venir ya desde la mañana a desayunar, a pasar el día, almorzar, merendar, porque las actividades empiezan al mediodía con el arranque de la máquina, la locomotora 60, el inglés, que tiene tres funciones, o sea, ellos se mueven al mediodía, luego a las 5 de la tarde se hace la exhibición y hay un cierre, si es que también dan las condiciones por el frío o por condiciones de seguridad, haríamos nuevamente a las 20 horas, como cierre del evento. Y al menos de todo eso van a haber shows artísticos, como decís, también ferias artesanales, gastronomía, o sea, para que la gente venga en familia y haga un excelente cierre de vacaciones de invierno, porque ya van a ir terminando las vacaciones en esa fecha. Así mismo, la experiencia que tenemos es que el ambiente es muy bueno, hay actividades para niños, hay talleres de pintura, música, medio ambiente, historia, para que los chicos puedan conocer más de la historia del Pacaraí, más la historia de su país, habrán números musicales, danza, desde las 1 hasta las 4 y media, todas las academias de danza se pliegan a esta actividad, así que realmente es una actividad para toda la familia. Estuvimos el 30 de junio, la primera demostración, ¿verdad? Y ahora está marcado para el 28, domingo 28 de julio. ¿Domingo 28 de julio? Sí, está marcado de vuelta la demostración. ¿A qué hora, intendente? Y son varias demostraciones, generalmente al mediodía, posteriormente a las 5 de la tarde y también a las 7, las 8 de la noche. Hoy en día como un atractivo turístico dentro de un programa realmente de la Secretaría de Cultura también la puesta en valor y el funcionamiento de un recorrido demostrativo hasta ahora, durante todo este año, realmente hasta diciembre, una vez al mes realmente queremos mostrar un poco a todo el país y bueno, a través tuyo también agradecerle a todo tu equipo de producción para realmente que la gente vea cómo fue realmente el funcionamiento de tal locomotor que para nosotros tiene mucha historia y bueno, que sea un atractivo y que ahí pueda mostrar lo lindo que tiene realmente como ciudad. Gracias.